Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es un nuevo video que estamos haciendo el día de hoy. Sabemos que ya estamos a un mes de terminar el año, que ya se acerca Navidad y estamos listos para poder trabajar, hacer nuevos diseños de jardines modernos si usted necesita instalación de moch, piedra, grama, estamos aquí para servirles. Espero que puedan ver este video, estamos en el área de Homestead, estamos en el área de Cutler Bay, estamos en el área de Faincrest, Coral Gable, Miami Beach, Kendall. Espero que puedan compartir este video y que puedan verlo si necesita un diseño moderno, aquí podemos hacer un diseño moderno, aquí les dejo mi número de teléfono abajo 786-379-4534. Espero que puedan ver este video, que puedan compartirlo con sus amigos y familiares, si usted desea disfrutar su hogar a este fin de año, llámenos para poder nosotros hacerle una visita y darle un estimado gratis en lo que desea hacer en su hogar y espero que puedan compartir, que puedan confiar en nosotros. Willis Landscape y estamos aquí en Florida. aquí estamos listos ya con nuestra trailer lleno de plantas, aquí podemos apreciar Clusia, Moch, Liriope, si estamos listos para poder trabajar con ustedes, este es un hermoso diseño que hemos hecho y estamos listos también para tirar Moch, piedra y tenemos estas hermosas plantas blancas, son unas hermosuras para navidad, ya estamos listos para terminar, si necesita un nuevo diseño, llámenos y aquí tenemos Clusias también y estas plantas moradas con flores bien bonitas y de a color y tenemos podocarpo, nuevos diseños que estamos haciendo y modernos, si desea hacer un diseño con nosotros, por favor llámenos a y para poder hacer una visita a su hogar y darle un estimado gratis y para que nosotros podamos ponernos en su orden y poder trabajar con ustedes. Espero que les guste este vídeo, compartan y dale like.